Me gustan las orquestas, hay buenos intérpretes, creo que el gran cambio que ha habido en contra de lo que es la música de salsa es que ahora los intérpretes están por encima de las orquestas, y a mí me gusta la salsa como género interpretativo en donde se confunden mucho tipo de instrumentos. Tú has hablado del trombón, que es aquello que efectivamente le da ese sello de barrio que fue el inicio, la agresividad, la calle, lo que fue el inicio de la salsa. Hay una frontera, por cierto, entre salsa y bolero, muchos de los grandes soneros han cantado extraordinarios boleros. Hay un bolero que a mí me encanta, que se llama Plazos Traicioneros, que lo han cantado desde Héctor Lavó, Celia Cruz, Vicentico Valdés, efectivamente. Uno de los grupos que me ha gustado mucho siempre es Richie Ray y Bobicruz. Me parecían distintos. Esa trompeta que da inicio a sonido bestial son esas trompetas de Jericó, es extraordinario, es difícil que una canción empiece de manera tan fuerte. Me parecen muy buenos, se retiraron un poco, digamos, desde el momento en que abrazan otra religión, me parece de lo mejor. Bueno, Cheo Feliciano, y hemos hablado de Willy Colón. Miren, Willy Colón en sus diversas facetas. Me acuerdo que yo viví cinco años en Europa y vine por primera vez a los dos años y medio. Y cuando prendí la radio me parecía que todo había cambiado de cuando a mí me había ido. Era música muy fácil. La salsa que había dejado había mutado a esta salsa mucho más facilista, de balada, ¿no? Y de repente recuerdo que estando en la casa de mi madre en aquel momento, escuché un trombón buenísimo, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Me senté de verdad y era en la casa, escuchaba en la casa del vecino. Y era Willy Colón con su famoso, caray, este del 92, su famoso disco de Puerto Rico. Ah, Idilio. Idilio, pero el disco este buenísimo, ¿no? Hecho en Puerto Rico. Hecho en Puerto Rico. Idilio es además extraordinario porque yo creo que él un poco regresa a su sonido original. Exacto. Y desarrollando un diálogo con el cantante entre el sonido, el instrumento y las voces. Me parece una de las canciones más acabadas. Desarrollando, sin embargo, con una melodía que en los noventas había impregnado a la salsa, pero haciéndolo de calidad, ¿no? Cosa que muchos no lo hicieron, ¿no? Me gusta, por ejemplo, algunos cantantes que no son muy populares acá. Henry Fiol, por ejemplo, me gusta. Muy sentimental. Muy sentimental, pero además una voz muy especial, ¿no? Exacto. Me gusta mucho Perico Ortiz, orquesta, algunas que acá son muy conocidas, por cierto, el gran combo, etcétera, la sonora ponceña, suelen venir con frecuencia, ¿no? Exacto. Sin embargo, lástima que no vienen algunas figuras que han sido relevantes, creo, en la salsa y que aún cantan, ¿no? E interpretan. La llegada de Santana, pues, despertó un entusiasmo tremendo porque además habíamos visto la película Augusto, donde él, digamos, impacta mucho sobre esta larga interpretación de Soul Sacrifice. Claro. Buenísima. Y entonces queríamos verlo, compramos entradas, varios... Ahora esto es común, ¿no? Pero en esa época, repito, no venía nadie, ¿no? Esto era, pues, un desierto musical, ¿no? Compramos las entradas y resulta que esto iba a realizarse en el Estadio San Marcos. Y en ese momento, un día antes, lo que ahora es, lo que fue posteriormente Sendero Luminoso y grupos parecidos en San Marcos, quemaron el estrado. Quemaron el estrado, eso por un lado, y por otro lado, la llegada de Santana, previa al concierto, fue un escándalo para la cucufatería limeña y conservadora de aquel entonces, un sector, por cierto, ¿no? Llegaron, pues, así, pelos largos, imagínate, pues, la época más o menos del hipismo, él fue a orar a la catedral descalzo, me acuerdo muchísimo, una foto que le tomas en la parte de atrás, con los comentarios posteriores, ¿no? Y ante una situación de protesta de los grupos conservadores y violencia de los grupos, posteriormente terroristas, pero aquellos también violentistas en aquel momento, se dieron la mano para que el gobierno militar expulsara a Santana. Eso pasa a veces, ¿no? En las cosas, en la política pasa que las alianzas más impensables. Así es, los extremos, los extremos se juntaron y el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado expulsó a Carlos Santana bajo el argumento que Carlos Santana representaba música alienante y del imperialismo yanqui. Las cosas más, pues, insólitas, ignorantes que se puede haber escuchado, porque si algo había de latinoamericano en el rock de aquel entonces, que venía del norte, era Carlos Santana, ¿no? Es un, como todos sabemos, es un chicano, hijos de mexicano, había incorporado instrumentos, sonidos latinoamericanos, y que venía, pues, precedido por un halo, además, para la juventud de esta fuerza interpretativa, pues, de lo que representaba y lo que representa hasta hoy Carlos Santana, ¿no? Porque ha perdurado generaciones. Fue una gran frustración. Yo tenía la entrada, la entrada era la foto del primer disco de Santana, que era un león, que uno podía divisar varias mujeres a lo largo del rostro de aquel león. Te digo, yo estaba en aquel entonces, en cuarta secundaria. Tuvimos que devolver las entradas a Héctor Roca, que era la casa de discos ahí en Ginón de la Unión. Nos devolvieron el dinero, fue una, como te digo, gran frustración. Carlos Santana regresa al Perú, creo que 25 años después, y para mi mala suerte, pues, yo con un viaje mío fuera del país. Nunca pude ver a Carlos Santana, ¿no?